Hola amigos, bienvenidos a Vlogmas Día 10 Está pasando rapidísimo, neta, va a estar alto Pero pues sí amigos, ya es día 10 Esto está muy rapidísimo El día de hoy es domingo, los domingos casi nunca hago nada Nunca hago planes, veo a Alonso, vemos pelis y así Pero hoy quiero hacer como un domingo de reset Un domingo para reiniciar, un domingo para empezar la semana chido Me voy a organizar mis cajones Porque ya llego a ese punto en el que pues no encuentro nada, ¿saben? Entonces me gustaría acomodar mi skin care, mis accesorios, mi maquillaje también Porque está aventado por todos lados Entonces creo que eso es lo que haré el día de hoy También voy a ver a Alonso un rato Pero hoy tiene partido y es su semifinal Pero yo no puedo entrar al lugar en donde juega Entonces pues no lo voy a poder ir a ver Qué triste, pero esperemos que le vaya bien Pero supongo que lo voy a ver para comer y así Pero yo voy a estar acomodando, organizando mi cuarto Estos videos que nos gustan, ¿no? De organización Y nunca lo he hecho un domingo Como que normalmente los domingos echo la hueva literal Pero hoy dije No, vamos a hacer algo divertido para vlogmas Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero vamos a abrir nuestro calendario de adviento Oh Vamos a abrir el día 10 Y lo vamos a abrir juntos Este se siente flaquito O chiquito Veamos quién nos tocó Nos tocó Louis de la princesa y el sapo Nos tocó el... Iba a decir dragón Pero es un cocodrilo, obviamente No me digas que trae su trompeta Mi favorito Tengo muchas ganas de ver la princesa y el sapo Hace años no la veo Creo que hoy será un buen día de verla Mientras organizamos Me hace falta rey Tenemos todavía posibilidad de que nos salga No nos sale nadie de los increíbles, ¿saben? Y yo sospechoso Pero vamos a tachar a Louis ¡Qué emoción! También quiero uno de los que cambia de color O no sé qué rayos Pero... Qué padrísimo Este sí ha sido de mis favoritos Todavía es un trompetita, güey Vamos a tacharlo Pues la neta nos ha ido bien Nos han tocado personajes padres La neta ¡Qué bonito! Pues lo voy a acomodar Y vamos a tener un día de reset Nada más me voy a poner a editar rapidísimo el vlogmas Pero eso no se los voy a enseñar Para hacerlo rápido Y ya después empezamos con la organización Así que acompáñenme ¡Suscríbete! 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 La felicidad que me da ver mi tocador ordenado Ni yo me la creo Pero encontré algunos productos que había terminado en mis cajones Que dejé ahí por alguna extraña razón Pero les quería platicar De pues los productos que me he acabado Y decirles si se los recomiendo o no se los recomiendo Así como un productos acabados ¿Ok? Agua termal de Aven Es de mis productos favoritos de skin care La amo Te sirve para refrescar la piel Te sirve para rehidratar También te puede servir como setting spray Aunque no lo recomiendo tanto para esto Pero esto me hidrata demasiado, demasiado la piel No tiene idea de cómo amo esto Ya tengo otros dos botes como de repuesto Porque neta la adoro Entonces esta 10 de 10 Después tenemos este contorno de ojos Que me encanta el empaque de esta marca La marca se llama Full Brow Esta marca la pueden conseguir en Liverpool Y la verdad me gustó La textura me encantó Es súper ligerita Y te deja como un pequeño glow en la piel O sea en la zona del ojo Entonces la verdad Si te hidrata La verdad no sé cuánto cueste Pero sí me lo compraría otra vez Pero pues tengo muchos otros contornos por probar Así que por ahora no lo compraré Pero sí lo volvería a comprar Aparte me la empaque Después esta crema para el rostro de Orlan Esta pues se la recomendaría Pero la verdad esta es una marca muy cara La verdad no compraría nada de esta marca Porque es demasiado caro Y siento que hay mil productos mejores Mil veces más barato Pero Orlan es una marca que le tengo un cariño especial Porque fui parte de la campaña de esta crema Entonces pues ya es momento de dejarla ir En verdad es demasiado cara No se la recomiendo al 100 Pero es buena O sea sí te hidrata Y bastante la piel Es bastante pesadita en la piel Entonces si te gusta esa sensación Como de que crema Esta será para ti Pero en verdad es muy cara Es la B21 Extraordinary Creme Jeunesse Absolute No sé Todos los productos de Orlan Pueden ir a checar los precios de esta marca Y en verdad son carísimos Después un producto que sí compraría Que ya les dije Esta ya me la acabé La de Clinique La Moisture Search Como pueden ver ya casi ni tiene nada aquí Pero ya me la acabé Esta es una maravilla Creo que Clinique es una gran marca para skin care Y muero por probar más productos Entonces esta me la acabé 10 de 10 la recomiendo Y solo hubo algo de maquillaje Es este maquillaje corporal de Colibrix Esta es la base blanca que yo utilizo para mis maquillajes Me acabé mi primer tarrito Esto es algo que sí o sí necesito comprar Por ahora no lo necesito tanto Porque tengo una paleta con muchos colores Entonces me quiero acabar el blanco de esa paleta Y ya después me compro otro Muy cremosito Súper pigmentado Me encanta Se difumina súper bien Este es de la marca Colibrix No sé si les dije Pero lo amo demasiado En verdad me está gustando mucho Mucho, 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 mucho Y lo tengo que volver a comprar Me urge Este... Pero ahora voy a pasar de este lado A mi maquillaje Tengo algunos problemitas con mis cajones O sea no problemitas Sino que es que lo que no... Como están desordenados Los cajones se atoran Porque los productos como que están todos chuecos Y como al momento de que abra otro cajón Pues se atora Y vean Por ejemplo este no cierra Porque el cajón de mis labiales Es un rollo Entonces yo creo que le voy a dar una pasada bien a todo Continuaremos con esta limpieza Puede que al rato vea Alonso Entonces pues tengo tiempo todavía para bañarme Y esas cosas Pero algo así vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos pues como pudieron ver Al lo vino un rato Me acompañó a comer Estuvimos echando la hueva literal Esa es mi parte favorita de los domingos Echarle a huevo con él Se me cumplió Pensé que hoy no íbamos a poder Pero vine un ratito Vine un ratito del juego de los chips A veces salía Taylor Y si salió Entonces Ya vamos Taylor Este... Pero pues yo voy a seguir con mi limpieza de cuarto Porque la verdad ya me dio hueva Pero no quiero que me dé hueva Como que hoy quiero organizar cajones Que tengan cosas ¿Saben? Como mi carrito organizador de brochas También este mueblecito que está Pero hecho un desmadre A gustísimo Y ya en otro vlog Creo que vamos a organizar mi ropa Porque quiero hacer algunos cambios Que creo que me van a funcionar más Entonces eso es lo que quiero hacer Y ya después tendremos Una rutina de noche como bastante a gusto Me quiero poner una mascarilla Y pues saben Quiero disfrutar también de mi dominguito Los domingos se echan hueva Según yo No sé si ustedes la echen Pero yo sí Entonces pues lo quiero hacer más Pero sigamos siendo productivos Vamos a seguir organizando Y toda la cosa Entonces Pues sí amigos Continuemos Amigos Pues yo ya me voy a dormir La verdad Tuve una noche bastante tranquila Me puse una mascarilla Me puse a actualizar mi agenda Para empezar bien la semana Y pues así está la cosa amigos No me doy tiempo De organizar mi mueble de acá Pero eso lo podremos hacer mañana Yo creo que mañana También voy a arreglar mi closet Porque mañana iba a ser otra actividad Pero se movieron los planes Entonces lo tendré que mover Para otro día Pero yo ya les estaré contando Pero Si llegaste hasta este punto del video Y no te ha sido Comenta ¿Qué pueden comentar el día de hoy? Si te gusta ver los vlogs diarios O sea si los ves puntuales O O sea si los ves el mero día O O si te gusta Juntar los vlogmas Y así tener un video más largo No sé si me explique O sea si los ves diarios O los juntas Y los ves todos un día Eso es lo que me gustaría saber Pero espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Compartirlo Y añadirlo a favoritos No olviden de suscribirse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierda Ninguno de mis videos Vayan a seguirme A todas mis redes sociales Que por ahí ya les comparto Más contenido Ya saben que todos los links Se los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Pero siempre les aparecen En pantalla Saben que yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nosotros nos vemos mañana En vlogmas Día 11 Bye Bye